¡Hola! Bienvenido a 1, 2, 3, inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez y el día de hoy tenemos este contenido sobre los pronombres indefinidos para cosa en inglés. Ten en cuenta que un pronombre indefinido es un pronombre que nos reemplaza el nombre de un sustantivo, es decir, de una persona o de una cosa sin indicar quién es este sustantivo. Comenzaremos con las raíces de estos pronombres indefinidos. Some, que quiere decir algo, nos indica una cantidad definida. Every quiere decir todo o cada, nos indica una cantidad completa. Any quiere decir algún o nada. Y no nos va a indicar la ausencia de cantidad. El pronombre indefinido para cosa que usamos con some es something, que quiere decir algo, alguna cosa. Lo vamos a utilizar sobre todo en oraciones afirmativas e interrogativas. Ejemplo de oración afirmativa. She's studying something new. Ella está estudiando algo nuevo. Ejemplo de oración interrogativa con something sería, are you looking for something? ¿Estás tú buscando por algo? Algunos se deben de decir, pero ¿es posible hacer esta interrogación con anything? Sí, eso es posible. Solo que cuando uso something, mi intención es diferente. Cuando utilizo something, estoy comunicando que pienso que la posibilidad de recibir una respuesta afirmativa por parte del otro es alta. Everything es el pronombre indefinido de every, el pronombre indefinido para cosa y quiere decir cada cosa, todo lo que, todo, lo utilizaremos sobre todo con afirmaciones e interrogaciones. En el caso de la afirmación tenemos la oración I gave everything to Samantha. Yo le di todo a Samantha. Ten en cuenta que gave es el pasado simple del verbo give, el verbo irregular give, que quiere decir dar. Te dejo por aquí este video sobre los verbos irregulares. En el caso de la pregunta tenemos did you arrange everything for the event? Arreglaste todo para el evento? Continuamos con any, su pronombre indefinido es anything, el pronombre indefinido para cosa, quiere decir alguna cosa, cualquier cosa. Este lo usaremos sobre todo con negaciones y preguntas. Sin embargo, también es posible usarlo en algunas afirmaciones. Ejemplo de negación. They don't have anything to eat. Ellos no tienen nada que comer o nada para comer. En pregunta tenemos are you looking for anything? Como puedes notar, esta es la misma pregunta que habíamos hecho inicialmente con something. La diferencia es que cuando uso anything en lugar de something, ya indico que no estoy seguro de que la respuesta de la otra persona vaya a ser afirmativa o negativa. Usamos anything en algunas afirmaciones como esta. Anything you want to do is fine with me. Cualquier cosa que tú quieras hacer está bien para mí. Con no tenemos nothing que quiere decir nada. Nothing lo utilizaremos sobre todo con afirmaciones y preguntas. There is nothing to do. Hay nada que hacer o nada para hacer. Pero sí, aquí no hubiera una afirmación, sino una negación como there is not. O there isn't, ya lo correcto, no sería usar nothing, sino anything. There isn't anything to do. En esta interrogación, is there nothing to eat? Hay nada que comer? Aplica lo mismo. Si esta interrogación fuera negativa, tendríamos en lugar de nothing, anything. Isn't there anything to eat? Cuéntame en los comentarios si tienes alguna inquietud. Si te gustó este contenido, regálame un like. Comparte lo que le podría ser útil a alguien. Si no te has suscrito al canal, te sugiero que lo hagas ya que estamos compartiendo contenidos nuevos todas las semanas. Da click en la campanita para que estés al tanto de estos contenidos nuevos. Thank you so much for watching this video, my friend. Bye.